Seguimos pasando la mañana con todos ustedes y en este caso vamos a hablar con Virginia Larcón. Ella viene representando a Cruz Roja y vamos a hablar con ella de una de las citas más importantes que año tras año la organización lleva a cabo y es el Día de la Banderita. Virginia, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Ayer fue uno de los días grandes para vosotros, este Día de la Banderita, que un año más vuelve a centrarse en la infancia porque cada año tenéis un tema de ayuda, podemos decir, en torno a este Día de la Banderita de Cruz Roja Española y los niños vuelven a ser, en este caso, los protagonistas. Cuéntanos qué tal fue el día de ayer. Pues bueno, la verdad es que fue un día muy bonito, muy especial. Como sabéis, el Día de la Banderita es una fiesta tradicional para nosotros, para Cruz Roja. Y bueno, pues como decías, intentamos cada año siempre ayudar a ese colectivo más vulnerable y en este caso, y como el año anterior, los fondos se destinarán a proyectos de infancia y juventud. ¿Somos conscientes de la importancia que tenemos nosotros también en este Día de la Banderita? Pues yo creo que sí, ¿no? Al final, la verdad es que ayer notamos pues todo el cariño de la población cordobesa que un año más se ha volcado completamente con nosotros. Nos ha ayudado mucho, se acercaron muchas familias a lo largo del día para ayudarnos. Y luego, bueno, pues contando también con autoridades que estuvieron allí por la mañana, en el acto institucional y, por supuesto, con todas las empresas patrocinadoras y colaboradoras, que si no te importa, me gustaría mencionarlas también, como son Fundación Caja Sur, Fundación Caja Rural, Grupo Alsara, Fundación Magtel, Banco Santander, Festivales del Sur y Animaocio. También contamos con la colaboración de un colegio que estuvo allí presente dos clases de cuarto de primaria de un colegio de Córdoba y estuvieron allí por la mañana un ratito todos los niños, pues bueno, jugando con todas las actividades que montamos allí y fue muy bonito. Es un día para concienciar, Virginia, también. Porque no solamente consiste en que nosotros aportemos nuestro granito de arena, que por poco que sea siempre es bienvenido, eso hay que dejarlo claro, sino que es un día también para tomar conciencia de esos problemas que para vosotros es vuestro día a día y en el que podemos ayudar de una manera o de otra. Sí, a ver, al final en este caso la recaudación va toda destinada a proyectos de infancia, como decíamos. Son muchas las familias que llegan cada día en situación de extrema vulnerabilidad y al final esto repercute en esos niños de las familias, con lo cual nuestro objetivo es, en esta ocasión, recaudar fondos para cubrir las necesidades básicas de alrededor de 2.000 menores en cuanto a material escolar y, por supuesto, apoyar todas las actividades que se llevan a cabo en Cruz Roja respecto a la infancia, pues refuerzo educativo, material escolar, meriendas, campamentos de verano y, bueno, muchísimas actividades más que realizamos. El voluntariado vuelve a ser fundamental una vez más. Sí, por supuesto. Sí, la verdad es que yo creo que no sería posible, ¿no? Ayer estuvieron cerca de 200 personas colaborando y, bueno, sin ellos es que no sería posible organizar este tipo de eventos y luego todas las actividades que se hacen durante el año, que son muchísimas. Sí, vosotros no solamente tenéis este día puntual, sino que la ayuda la lleváis a cabo día tras día y para eso la ciudadanía tiene que conocer también todo lo que realizáis. El Día de la Banderita yo creo que es el más conocido. Antes lo comentaba al inicio de la entrevista, creo que todos tenemos ese día ahí señalado y que cuando vemos que venís ya para pedir esa ayuda, exactamente, ya vamos preparados, ¿no? Y vamos con esa predisposición de formar parte del Día de la Banderita. Pero el trabajo es constante para vosotros. Sí, bueno, intentamos llegar a todos los colectivos posibles, ¿no? Es verdad que lamentablemente no podemos llegar a todas partes, pero bueno, se intenta y yo creo que sí, que quizá el Día de la Banderita es la fiesta más tradicional, ¿no? Se lleva haciendo, creo que hace más de 100 años, me parece. Entonces, bueno, pues sí, cualquier persona siempre nos conoce, ¿no? Y vas con la hucha y enseguida la predisposición, la verdad que aquí, por lo menos en Córdoba, se nota, ¿no?, el cariño de la gente que recibimos. ¿Cómo se prepara este día tan especial? Porque además hay una serie de actividades en distintos puntos de la ciudad. El centro de la ciudad fue ayer vuestro punto más fuerte también. Vimos a nuestra compañera Ana, que también pasaba por allí. Sí, 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 que estuvo allí. Y vimos que había cards, que había una serie de actividades pensadas para los pequeños. ¿Cómo es ese trabajo previo a la celebración de este día? Pues se instalaron 30 mesas petitorias a lo largo de, bueno, en toda la ciudad. Sí. Y sí, en el centro, en Boulevard de Gran Capitanes, donde tuvimos la mesa principal y donde estuvieron, bueno, donde se hizo el acto institucional también por la mañana. Contamos con la colaboración de las tropas de Star Wars, que supongo que las visteis. Sí. Y la verdad, de Legión 501, de Spanish Garrison. Y, bueno, pues fue estupendo porque todos los fans de la saga se acercaron para hacerse una foto, familias, gente mayor, niños de todo tipo de edades. Y, bueno, pues era también aprovechando esa foto, pues se vuelcaron, ¿no? Todo el mundo se vuelcó en, sin dudarlo, en echar una monedita o lo que pudieran en la bucha. Luego también tuvimos, eso, la instalación de unos cards y unos hinchables para que los niños, pues que fueran, sobre todo por la tarde, pudiesen echar allí un rato, jugar y que fuese un día, pues, lúdico y familiar, ¿no? Y, bueno, pues recibir ese cariño, pero también darlo, ¿no? Y que nos vieran a todos allí. Virginia, es importante también que tengamos todos en cuenta que la ayuda llega de manera real. Sí. Que muchas veces hay dudas, ¿no? Cuando uno va a aportar su granito de arena, dice, pero bueno, ¿esto realmente servirá, no servirá? ¿Dónde irá? Sí. Aquí no hay duda alguna. Y en este caso, como bien estamos repitiendo a lo largo de toda esta entrevista, los niños son los que se van a beneficiar de esa ayuda que todos hemos aportado por medio de Cruz Roja. Sí. Nosotros, bueno, Cruz Roja está en continuas auditorías de transparencia, de total transparencia. Y la verdad es que sí, o sea, la ayuda que se entrega es totalmente real, ¿no? Igualmente, desde aquí también invitar a todo el que quiera venir a conocer cualquier tipo de proyecto, no solo de infancia, sino de todos los colectivos que atendemos, están invitados. Tenemos que formar parte de esos proyectos. Es importante también que tengamos esa conciencia, ¿no? De decir, oye, que yo puedo aportar mi ayuda. Sí. Sí puede ser económicamente, que sea económicamente, si no siendo voluntarios. Exacto. Y si no estando ahí, cuando vosotros también tenéis días puntuales, de proyectos puntuales, haciendo caso a todo lo que vosotros lleváis a cabo. Sí, sí. Hacemos muchísimas actividades a lo largo del año y la verdad es que toda ayuda es buena, es decir, lo que decías, ¿no? No solo a nivel económico, pero también, pues eso, haciéndose voluntario o ayudando un día puntual, totalmente agradecidos, ¿no?, de ello. ¿Qué implica el Día de la Banderita para vosotros y qué implica para la ciudadanía? Porque lo tenemos siempre señalado en el calendario, es un día especial. Sí, es un día muy especial porque además coincidimos en que todas las provincias de España lo celebran el mismo día. Sí. En Madrid también porque asiste nuestra reina, ¿no?, la reina de España y asistió ayer al evento. Entonces es un día, pues eso, para nosotros, una fiesta, la fiesta tradicional por excelencia de la casa, de la institución, y en la que siempre, pues intentando recaudar el mayor número de fondos posibles, ¿no?, para el colectivo que queremos atender, que en este caso, pues era la infancia. Virginia, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Además sabemos que has hecho un esfuerzo tremendo por poder estar aquí hoy. Es verdad que el trabajo a veces les desborda. Te lo agradezco y se lo agradezco también a José Luisitos, que es el encargado de prensa y que siempre responde cuando nosotros llamamos. Así que muchísimas gracias por pasar este ratito. Era importante dar a conocer también todo lo que ayer llevasteis a cabo. Y nos seguimos viendo, porque ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa para todo lo que queráis. ¿De acuerdo? Vale. Gracias a ti, Virginia, y enhorabuena por el trabajo que desarrolláis. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!